A la cárcel fue enviado John César Londoño Prada por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Estructura de Apoyo EDA, capturado en fragancia con un cargamento de marihuana tipo Cripi dentro de su finca, ubicada en la vereda Guamalito del municipio de Arauquita. En agosto, en coordinación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional Sijín y el liderazgo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, se lleva a cabo de diligencia de allanamiento y de incautación de 1.071 kilos de marihuana del factor conocida como Cripi. Esta marihuana y su incautación llevan a la captura de una persona. El jefe de la Fiscalía Seccional en el departamento de Arauca, John Frey, Sinales, manifestó que esta persona fue judicializada y es indicada de los delitos de fabricación, tráfico o porte de estufe paciente. Estamos precisamente en el desarrollo de las operaciones para evitar que alcaloides circulen en nuestro departamento. Esta persona fue judicializada, imputado el delito de tráfico de estufe pacientes y con la solicitud que hizo nuestra Fiscalía Seccional, EDA, se le impone de aseguramiento de detención preventiva. El jefe del ente acusador aseguró que con este trabajo articulado, la Fiscalía viene cumpliendo con la judicialización en este departamento. Con este trabajo de actividades delictivas que cometen las personas y la judicialización que realizamos de forma articulada con toda la institucionalidad, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca cumple su objetivo de la judicialización en los territorios. La investigación inició con base en información de inteligencia militar que permitió establecer la existencia de un grupo delincuencial organizado dedicado al tráfico de estufe pacientes en grandes cantidades en esta región del país.